El trabajo es parte del amor y eso te da calidad de vida. Me lo dijo un amigo, por lo menos lo intentamos y nos llevamos la satisfacción, creemos nosotros, del deber cumplido. Yo creo que dejó un vacío tremendo acá en la jurisdicción y los legados son múltiples. Había hoy día mucha gente, él formó a muchos jueces, juezas, relatores, él impulsó demasiadas cosas en el ámbito académico. Recuerdo con gratitud episodios importantes en mi carrera judicial. Oscar muy generoso con sus conocimientos, con su experiencia, su sabiduría. Y ver hoy día que se aleja del poder judicial, para nosotros es un motivo de tristeza. Su vitalidad, su preparación profesional, su conocimiento, su visión de la justicia, de la forma en cómo debía administrarse, pero por sobre todas las cosas, su probidad. Así como aprendimos en forma conjunta, seamos responsables, tratemos de trabajar profundamente respetando la especie humana y resaltando las normas básicas de convivencia pacífica para poder tener la mejor calidad de vida y vivir en el amor por sobre la violencia.